Música Les presentamos un saludo cordial familia garagobense, bienvenidos nuevamente a Garagoa, nuestra ciudad, su ciudad, la ciudad que todos llevamos en el corazón. En esta semana como ustedes pueden ver, de pronto al fondo ahí se ve el Instituto Técnico Industrial, se está viviendo la fiesta deportiva en nuestro municipio, se están usando todos los escenarios deportivos, el campín, los coliseos del Central y del Colegio San Luis y aquí estamos viviendo la fiesta deportiva de los Juegos Súperate en la fase provincial. El primero, el 2 y el 3 de junio se llevó a cabo en el municipio de Garagoa los Juegos Provinciales Súperate 2016 en la primera fase donde participaron los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María, Macanal, Chinavita, Pachavita, Garagoa y el municipio de Úmbita. Música 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 Para nosotros es un honor tenerlos a los deportistas de las instituciones educativas de la provincia de Neira y de Úmbita, aquí en el municipio de Garagoa. Música Bienvenidos a la delegación de San Luis, bienvenida a la delegación de Santa María, bienvenida a la delegación de Macanal, bienvenida a la delegación de Pachavita, bienvenida a la delegación de Pachavita, los municipios integrantes de la provincia de Neira y bienvenida a la provincia de Neira y bienvenida a la provincia de la provincia de Neira y bienvenida al municipio de Úmbita, que no pertenece a la provincia de Neira, pero en esta etapa que corresponde a la parte clasificatoria con esta provincia. Entonces, para nosotros, para nosotros tenerlos a toda esta delegación aquí en el municipio de Garagoa, queremos desearles lo mejor en estas actividades deportivas, los estudiantes de las instituciones técnicas de San Luis de Garagoa, los estudiantes de la institución técnica y industrial del municipio de Garagoa, son sus anfitriones y son las personas que se sienten orgullosos de tener las demás instituciones de la provincia de Neira. Nosotros vamos a partir de un principio y de un pensamiento de alguien muy especial que lo manifestó en el 2010, que dice, el deporte tiene la increíble capacidad de servir de catalizador para un cambio positivo en el mundo. Esto es lo que nosotros en la provincia de Neira y con el municipio de Úmbita queremos también compartir. Saber que estamos siendo en este momento una hermandad de toda la provincia y que todas las instituciones tenemos en común que es la formación de docentes, perdón, de estudiantes, y que solamente lo que nos distingue apenas de toda esta cantidad de personas como instituciones es apenas el nombre de una institución. Hablaba con el profesor Noé que el tema del deporte es el único tiempo que nosotros podemos aprovechar y tener la mente ocupada. Vemos hoy en día los grandes problemas que tenemos en el tema de drogadicción, en el tema de falta de aprovechamiento al tiempo libre. Y vernos a ustedes hoy acá, esto es un orgullo de que realmente quieren sacar el manejo de cada uno de los municipios de los cuales están representando el día de hoy. Vemos hoy en día, por ejemplo, a nivel nacional, a Eroquintana, a muchos deportistas que nos están representando a nivel nacional. ¿Por qué hoy ustedes que se están enfrentando con municipios? ¿Por qué no ocurren ustedes que tienen que estar en un futuro representándonos a nivel nacional? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Caragoa, 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 Nuestra Ciudad Caragoa, 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 Nuestra Ciudad Caragoa, Caragoa, Nuestra Ciudad Caragoa, Caragoa, Nuestra Ciudad Este compromiso que ellos tienen los ha llevado a invitar a personajes importantes al recinto del consejo Allí estuvo el señor alcalde del municipio invitado por ellos para contar parte de la gestión que se ha realizado en estos cinco meses El plan de desarrollo contempla una serie de cronogramas de trabajo a los cuatro años Pero ¿qué he hecho de ese plan de desarrollo y qué hemos podido cumplir a la fecha? Ya logramos gestionar un centro de integración para el barrio Santa Bárbara, para la cancha Y viene en proceso otro de viabilización con el Ministerio del Interior para el sector Porque el planchón no nos cumplió el área Entonces viene otro lote que tiene el municipio en el sector de la piscina Lo que estamos buscando es escenarios deportivos ¿Por qué? Porque los centros de integración, para que la comunidad lo entienda, son sitios de reunión A nivel del Ministerio, que para tocar temas de justicia, de reparación Pero son centros de integración que traen cancha deportiva Entonces nos va a cumplir doble función Este proyecto fue aprobado por 880 millones del Ministerio del Interior Logramos un adicional al estadio, entre el estadio y el DPS por 200 millones de pesos Para que queden terminados los camerinos del estadio municipal Logramos la semana pasada un adicional de alrededor de 500 millones de pesos O 455 o 500 millones para el fondo de adaptación Tenemos en proceso un proyecto de mil millones para pavimentar la calle octava Desde la carrera décima hasta la carrera séptima Volteando por la carrera séptima hasta emparmar con la calle once Tenemos un proyecto de una entidad que se llama el BIN Que ya vinieron a visitarnos, ya no están haciendo los estudios Por mil millones de pesos Tenemos un proyecto, honorables concejales de la bancada conservadora Ratificado hoy por el doctor Edgar Vidal en Puente Boyacá Está ratificado por 600 millones de pesos Para 5 bioparques y 5 parques infantiles para los diferentes sectores A la cual le damos gracias a los honorables Como ustedes se dan cuenta yo quiero trabajar con todos Concejal Cuesta, concejal Néstor también me llevó Nuestra bancada de la U Lo que gestionemos de la bancada de la U es de todos De los concejales y de todos A través del doctor Jairo Castiblanco A través del senador Roy Barreras A través del senador Bernardo Elías De la Costa Pero que hemos hecho una buena amistad Y que a través de una persona aquí de Garagüe nos ha ayudado A contactarlo Tenemos el proceso de viabilización del Palacio Municipal Llegado a un feliz término Con ustedes ayer que es el plan de desarrollo Y nosotros la legalizamos en el juzgado en 8 días Entonces eso hacía falta para Radicar el proyecto del Ministerio del Interior Por 3.500 millones de pesos Ahí nos pidieron una contrapartida del 15% Que es del orden de los 515 millones de pesos Miraremos pero Pero en una eventualidad de la gestión No podríamos desperdiciar la oportunidad De tener la remodelación O la construcción del Palacio Municipal Por el orden de los 3.500 millones de pesos En vivienda En vivienda venimos haciendo unos Unos contactos de acuerdo a la estadística Que me presenta aquí el arquitecto El arquitecto Mauricio De la vivienda nueva Me presenta un informe aquí muy ejecutivo Donde me dice que a fecha de hoy Necesitamos 232 viviendas nuevas en el campo Si ustedes se acuerdan Mi estadística no falla En las dos correrías que hemos hecho Y la de plan de desarrollo Que alrededor de 10 viviendas por vereda En el área urbana Sin lotes se requieren 942 soluciones de vivienda Mejoramientos en condiciones habitacionales Se requieren en el área rural 397 Y en el área urbana 287 Para un total de 684 En solicitudes de las sultanas Nos han solicitado 65 Yo pienso que son 100 100 soluciones para las sultanas Toda vez que las sultanas Pues ya se convirtió en un negocio Hay personas que ya no se les puede asignar el subsidio Porque de pronto tienen dos lotes O vendieron su lote A una persona que tenía ya no sé Solicitudes en víctimas Tenemos 90 solicitudes de vivienda Entonces en ese sentido Pues estamos trabajando un proyecto ambicioso Para el municipio Pero viable Con el Fondo Nacional del Ahorro O con un banco que es la compra De una extensión de aproximadamente Dos hectáreas de tierra Lamentablemente para el municipio La valorización nos ha afectado Porque ya la hectárea está al orden De mil millones de pulpas Que no se había legalizado la escritura Yo no entiendo por qué Pese a que lo vamos a plantear Con un aporte del municipio O del departamento del Lótema A los servicios públicos Un subsidio también del departamento En recursos Un subsidio de la Nación Y el excedente para que la persona Encuentre su vivienda totalmente terminada Tanto la de vivienda de interés social Como la de VIP Como la de VIPA Que va a ser un proyecto integral Para víctimas en un solo sitio Por una sola condición técnica Que es que se haga una sola línea De servicios para las 400 o las 500 Viviendas que podamos plantear Entonces esa gestión la hemos hecho Con Ponquerramo Desafortunadamente se nos ha caído Un poquito la gestión con Ponquerramo Pero hay otros lotes del municipio Que podemos revisar Que podemos revisar Y estamos a tiempo De dar esta solución Hay otra serie de proyectos Que por respeto Y por no crear falsas expectativas Pues no los vamos a nombrar Yo tengo acá un mapa De lo que es el plan vial Y señalización de Garagua Dentro de una etapa Llamémoslo así Diagnóstico Que tenemos planteado Pues rápidamente Rápidamente Me gustaría Pachito Que le dijéramos a la comunidad De los concejales Cuántos proyectos tenemos Para estar en el área urbana Para no mostrarlos Porque desde pronto Pues de O sea Ese plan vial Y señalización de Garagua Lo vamos a ejecutar Con los siguientes recursos Recursos de sobretasa Recursos de regalías Recursos de Fompep Que ahí ya se ha consultado Y quedan recursos de Fompep Para desahorrar Y para gestionar Los recursos de la gobernación Recursos del DPS Recursos del BIN Una entidad filial De la Federación de Municipios Recursos del INVIAS Etcétera, etcétera Donde lo que queremos es Y quedó planteado En nuestro plan de desarrollo Es hacer un estudio Que se llama Plan vial Y señalización de Garagó Que es el plan vial Y el plan de seguridad vial Es organizar la ciudad En el tema Primero que todo De vías Que vías Se deben pavimentar Con espesores De acuerdo al tráfico vehicular Que unas van con un espesor De 20 centímetros De 15 De 10 De 9 De acuerdo al tipo de pavimento Que sentido de vías Se deben pavimentar Cuáles son avenidas Entonces todo esto Va en el plan vial Es dejar el diseño General del municipio Para que se empiece a ejecutar Y la fase final De este plan vial De señalización de Garagó Es la señalización Del municipio La señalización Del municipio De Garagó Donde entramos Entonces Dentro de ese ¿Qué les voy a anotar? Obviamente viene La recuperación vial Tenemos Y yendo de adentro Hacia afuera Tenemos Es un proyecto Es una idea Que siempre me inquietó Y que siempre quise plantear Que es Primero Remodelar el casco histórico Ese proyecto se llama Remodelación del casco histórico De Garagó Que comprende La remodelación Del pavimento Alrededor del parque La ampliación De andenes Y una cuadra A la redonda Básicamente ¿Qué quiere decir Una cuadra a la redonda? Que de cada esquina Del parque Va por ejemplo Hasta la panadería Desayunada De la esquina De la esquina De la iglesia Va hasta arriba Hasta la parte Del restaurante Que se llama Carnívoros De la esquina De la esquina De la almacén La feria Va hasta arriba De la esquina De la familia De la familia Vargas Y de la esquina De la alcaldía Va hasta el pase Y así Una cuadra A la redonda Que lo vamos A remodelar Con un solo Diseño arquitectónico Inicialmente Para que sea Ameno Al turista Ameno A la circulación Vial Pero que también Genere comodidades Para el peatón Para que los turistas Puedan transitar Líbemente Por algunas calles Del municipio De este sector Y puedan visitar Puedan comerse Un helado O sea Que se mejore El entorno Y la visibilidad De nuestro municipio Otro eje vial Importantísimo Es la calle 14 Que vamos a tratar De empalmarla Hacia Que vamos a tratar De empalmarla Con la vía Que va para Miraflores Con un muro De contención Un muro de contención Para darle vida Al servicio intermunicipal O sea Que el servicio intermunicipal Suba por la 14 Y empalme rápidamente Con la que va Para Miraflores Otra Importantísima Es hacer como Una semiglorieta En el sector De la calle 14 Con carrera 15 Donde hay necesidad De comprar un lote Para hacer Un empalme Y generar una mayor Circulación intermunicipal En el eje vial Que bajaría Por la 14 Empalmaría Por la carrera 19 Y ya sería Para un servicio Intermunicipal Para evitar Que el tráfico vehicular Nuestra meta Nuestra meta Los 50 mil Sequen La logramos Pero si no logramos Hacer más vías En los cuatro años Le queda al siguiente Alcalde Para que siga ejecutando Y consiguiendo recursos Para terminar De pavimentar Las vías Del municipio No nos equivocamos Al elegir a este gobernador Que quiere el desarrollo De verdad Para el departamento Y que de pronto En sus alocuciones Se le ve el afán De sacar El departamento Adelante Y decía Al final Cuando le hizo Un homenaje A hoy En el puente Boyacá A las personas De servicios Generales De la gobernación Y exaltó La labor De los conductores De la gobernación Donde quería Simbolizar con esto Que el departamento No lo saca Adelante Carlos Amaya Lo sacamos Adelante Todos Desde la persona Más humilde Hasta la más Hasta la más pudiente Y lo mismo En el caso Trasladándolo A nivel local Aquí porque se elige Un alcalde Porque se eligen Unos concejales No son las personas Que tienen Que obligatoriamente Resolverle todos Los problemas A la comunidad Somos parte Todos Cuando todos Ponemos de nuestra parte Para sacar Nuestra institución Adelante Que se llama Garagua Entonces Y posteriormente Viene nuestra región De Neira Nuestra región Del Valle de Tensa Y llegada al departamento Para sacar Entre todos Adelante Ese regionalismo Que nos ha inculcado El gobernador En todas sus intervenciones De decir Que Boyacá Es el Lo más importante Y para todos Es nuestro Paraíso Que debemos Sacar adelante Y en eso Me identifico Con el gobernador Porque como les decía El día de ayer Dándole los agradecimientos Por el plan de desarrollo Mi objetivo No es acá Independientemente De las críticas No es acá Venir A hacer De las mías Y abusar De la población De Garagua Si no es Demostrar Lo contrario De lo que pensaba La gente A que lo que yo venía Yo vengo Es a trabajar Por Garagua Para eso me dirigió El pueblo Y por eso Planteamos Un plan de desarrollo Como todo estudio Que presenta Sus errores Y eso mismo Lo manifestó El gobernador Al principio Tuvo sus errores Pero llegó A un fin De términos Gracias al concurso De la asamblea De Boyacá Que también hizo aportes Lo mismo que ustedes Honorables concejales Traladándolo al municipio Entonces de eso se trata De que entre todos Allá en el departamento Construimos el plan de desarrollo Porque nosotros también ayudamos Muchos proyectos de nosotros Están inscritos Allá en el departamento Y nos van a aportar Algunos recursos Lo mismo ustedes Honorables concejales Y la comunidad De las veredas Y el área urbana Participaron En la formulación De este plan de desarrollo Que como lo decía Ayer Y lo ratificó Hoy que estamos En directo Por televisión Vamos a Primero hacer una cartilla En un gran número De ejemplares Para que la Junta De Acción Comunal Y la comunidad Lo conozca Igualmente Es un plan de desarrollo Que Si uno fuera pesimista Diría Me tocó bailar Con la más fea Pero no La idea es un reto Como nos ha tocado Como les decía A nosotros Los concejales Me tocó arrancar De cero La unidad De servicios públicos Cuando la ley Obligaba Y no me dio miedo Arranqué De cero La empresa De servicios públicos Y la dejamos En un buen Estándar De eficiencia Y eficacia Y tampoco Y hoy por hoy Menos Me da miedo Administrar el municipio Toda vez que Tenemos un equipo Capaz Somos Plan de desarrollo Que nos apoyaron El día De ayer 30 En las horas De la noche Es un plan Que lleva Una organización Institucional Que va a dejar Marcado el desarrollo De Garagoga Por un tema Que siempre lo recalqué En las dos campañas A la alcaldía Que dice Que era el tema Del turismo Garagoga Hay que dejarla organizada Porque se nos avecina Mucho turismo Para Garagoga Mucho desarrollo Que ya lo estamos viendo Y que lo vamos a ver En cinco años Se nos avecina Una infraestructura Que hay que brindársela Para el turismo Y se nos avecina Una organización social De la comunidad Donde no podemos permitir Que se nos dañe El orden público No vamos a permitir Que se nos dañe Los niños Los jóvenes Y los adultos Y también tenemos Una población Adulta Que hay que atender Y obviamente Vamos a tratar De hacer un manejo integral Quizá desde mañana A pesar de que Más adelante En mi informe Hemos hecho mucho Pero sé que desde mañana Con el equipo De planeación Vamos a hacer muchas cosas En estos días Mientras nos reorganizamos El municipio Administrativamente Mientras reorganizamos Dependencias Gracias al acuerdo Que ustedes me facultaron Honorables concejales Para reorganizar El municipio Viene el ordenamiento Territorial Vienen las políticas Públicas Que quizá Mucha comunidad No lo entiende Pero es organizar Los diferentes sectores Del municipio Donde el gobierno Saca unas leyes Sin plata Pero que nos toca Reacomodarnos Y reacomodar El bolsillo Del municipio Para hacerlo rendir Y organizar Nuestro municipio Entonces no somos Ajenos A este Encargo Que nos hizo La comunidad Por cuatro años El solo hecho De entregar un cheque Del alcalde anterior Ya usted está haciendo Asumiendo La responsabilidad Del alcalde anterior Entonces eso es lo que Ustedes quiero La comunidad Quiero que entienda Que nosotros Le estamos poniendo orden Caso como el pavimento De la calle séptima Que el honorable Concejal Cuesta Si me disculpa Que lo nombre Pero que ustedes En la visita No nos dejó mentir Nos tocó hacerle Levantar el sardinero Al contratista Porque en el afán De no se Instaló una doquín Que no cumplía Con el contrato La subbase La base No cumple Entonces que Que nos toca a nosotros Pues cuidar Nuestra tarjeta profesional Porque es que De acá salimos A seguir trabajando Entrando a mi administración Lo primero que hice Fue colocar un supervisor Lo primero que hice Fue reunir A la gente De la empresa De servicios públicos Y a la gente De planeación Le dije Hay que revisar En este momento Hoy Tenemos Hemos asistido A más de 10 reuniones Y comités de odas A Bogotá Donde yo me le paré En la raya A los contratistas Al doctor Orlando Fajardo A fin de ter Y les exigí Y les exigí Hasta un día Lo senté aquí En mi dependencia Y les dije Aquí el que manda Soy yo Porque por el hecho Que nos regalen recursos Eso no son regalados Porque son nuestros impuestos De los garagüenses Entonces aquí Cualquier proyecto Que llegue a Garagúa Bien sea que Que se incorporen Los recursos Al municipio O que vengan contratados Siempre tienen que contar Con el alcalde Señores contratistas Y señores interventores Y de ahí para acá Nos empezaron a tener en cuenta Pero yo vi En el acantarillado Que se estaba Que se iba a desperdiciar Una gran cantidad De concreto Ahí que iban a desperdiciar Recuperando la línea Sí Yo también soy partidario Que hay que recuperar La línea Yo le ahorré Mil millones Y lo ratifico Acá Ante las cámaras Le ahorré Mil millones Al municipio Cuando hicimos Me di una pela De mes y medio Honorables concejales Quería comunidad Convenciendo al ministerio Que no desperdiciaran La plata En esos 15 centímetros De recuperar la zanja Sino que nos hicieran Calles completas Entonces ¿De quién es la gestión? Pues es del alcalde Es de la persona Que tenía el conocimiento técnico De nuestro equipo técnico En algunas oportunidades Fue Miguel En algunas oportunidades Fue la ingeniera Sonia Bogotá Y eso es la gestión ¿Cuánto nos ahorramos? ¿Cuándo volvemos a conseguir Mil millones Que le ahorramos al municipio? Y lo que toca Reparchar Que ya lo vamos a empezar Ya hay contratada Una parte de asfalto Ahorita vamos a contratar Una parte de concreto Lo vamos a hacer Con una línea De 5 centímetros Nada más Para no desperdiciar Y el concreto Lo vamos a hacer Con una línea Entre 7 y 8 centímetros Caso como acá Las carreras Las vías principales Para que después En nuestro plan vial Que ahorita más adelante Lo voy a exponer Vamos a necesitar Levantar de nuevo Entonces Si el plan más Estuviera pavimentado Posteriormente Nos tocaba Volver a levantar Ese pavimento Y se desperdiciara la plata Gracias Vamos a presentar Un breve resumen De la gestión Realizada en estos Primeros 5 meses De administración Del ingeniero Julio Ernesto Zanave Entonces Iniciamos La gestión Con la Secretaría De Gobierno Y Familias en Acción Se realizó Se realizó El apoyo A las entidades En Familias en Acción Se ha realizado El apoyo A las entidades De salud Y con el apoyo A las entidades De educación Los cargos Y verificaciones De compromisos Para el pago Oportuno De los subsidios Correspondientes En el momento Tenemos 707 familias Que reciben El subsidio De más familias En acción Se ha logrado Que los titulares Como los beneficiarios Continúen con los estudios Para comunicar El bachillerato Este es del grupo De Familias en Acción También Los titulares Que ya han cursado El bachillerato Se están direccionando Para que continúen Los estudios Con el SENA O cursos básicos Como primeros auxilios Tallados de piedra De piedras preciosas Y otros Se están manejando Desde Familias en Acción Junto con el SENA También los beneficiarios Se encuentran realizando Actividades culturales Deportivas En contra jornada O sea En la tarde Se ha vinculado A 10 familias De la población Desplazada Al programa De más familias En acción También En el 2016 Continuamos Con 1056 adultos Mayores Como beneficiarios Del programa Colombia Mayor En este periodo También se han vinculado 26 priorizados A beneficiarios O sea Nosotros En el programa De Colombia Mayor Tenemos dos grandes grupos Que es beneficiarios Y priorizados Entonces De priorizados Han pasado 26 A beneficiarios Y hemos también Vinculado 77 nuevas personas Al grupo De priorizados Entonces Ellos Inician En ese proceso En ese proceso De espera Pero en su momento Se les Se les Traslada Para beneficiarios Se dio apertura También A la oficina De atención Y asesoría De víctimas En el terminal De transporte Para lo cual Se han atendido Más de 400 personas En este periodo Se han vinculado A la base De datos 444 Víctimas Que corresponden A 139 Familias También Se desarrolló El día De la conmemoración De la memoria Histórica De las víctimas Del conflicto Armado En Colombia Se realizó También la orientación Respecto a los pagos Y ayudas Humanitarias A las víctimas Que requirieron Este apoyo Se han asesorado A 60 personas Para las encuestas PARI Que es una Secuesta de verificación De vulnerabilidad De las víctimas Estas encuestas Se hacen En la unidad De víctimas En la ciudad De Tuna Entonces también Se les ha apoyado Y se les ha Asesorado Cómo es ese proceso Se han realizado Más de 15 Derechos de petición Para el proceso De las víctimas Ya se firmó El convenio Con la Asociación De Arte y Cultura Vive El cual va a garantizar Acciones de arte Cultura Recreación Terapias Psicosociales Físicas Ocupacionales Aprovechamiento Del tiempo libre Para el mejoramiento Del estilo de vida Y bienestar De la población Con discapacidad En el municipio De Garagó Pues ya también Se firmó El convenio Y ya se inició El convenio Con la fundación Para lo Para el programa Vida Entonces Enseguida La doctora Joana Nos va A ampliar La explicación Entonces No voy a dar Esa información El centro El centro vida Como ya está Registrado Y ya tiene Todos sus manuales De funcionamiento Su reglamento Interno Su manual De convivencias Y los manuales Asistenciales Para manejo Gerontológico Tuvimos acceso Para pedir Para pedir la estampilla Departamental La semana pasada El miércoles Llevamos toda La documentación Que se necesita Si Dios permite En dos meses Llegarían los recursos De la estampilla Departamental Para el centro Vida Mi época Dorada Donde Se va A dotar El centro Con toda La parte De aparatología Que se necesita Y el programa De envejecimiento Activo Que es una parte De activar La política De envejecimiento Y vejez Que está Pues en construcción Ya como lo dijo El señor alcalde Y está dentro De su plan De desarrollo Donde estos adultos Mayores ya vienen Realizando una actividad Física previa Hace muchos años Pero no tienen Ni cuentan Con los aditamentos Especiales Para dicha Práctica El centro Vida Como tal Va a funcionar Los días Martes Miércoles Jueves Y viernes Para atención De 100 usuarios Donde tienen Los siguientes servicios En la ley 276 De 2009 Especifica 11 servicios De los cuales Se van a ofrecer 10 El último servicio Es la asistencia De funerario Entonces vamos a ofrecer 10 servicios En cultura Hemos desarrollado Los talleres De danzas Con más de 260 integrantes También los talleres De música llanera Con más de 50 integrantes Taller de música De instrumentos De percusión Y teclados Con 45 alumnos Más o menos Música De cuerdas Pulsadas También tenemos 50 alumnos Taller de instrumentos De vientos También tenemos 60 alumnos Y se encuentran Pues también Apoyándose En las instituciones De primaria Algunos cursos En el profesor De vientos La biblioteca Odilia Camacho Que se encuentra En la Casa de la Cultura Tomás Villamil Se encuentra Funcionando Desde el Desde el mes De enero Desde un principio Nosotros La La activamos En deporte Hemos desarrollado Los cursos De las siguientes Disciplinas deportivas De cuándo Para categorías Juveniles E infantiles Baloncesto También hay infantil Y juvenil Natación Acompañamiento A las actividades Deportivas De los estudiantes De la escuela De balvanera Curso De futsal Fútbol De salón Patinaje Fútbol Entre otros O sea Continuamos Con todas Las disciplinas Deportivas Transporte Escolar Desde el primer Día De inicio De clase Se les Ha Prestado El servicio A 267 Alumnos Permanentemente Alimentación Escolar Tenemos La parte Primaria Con 847 Alumnos De bachillerato 700 Alumnos Aproximadamente También En la parte De salud El plan De salud Territorial Se presentó Se realizó El estudio Con la comunidad Se presentó Y aprobó En el consejo También El plan De salud Territorial Junto Con el plan De desarrollo Que es Un plan De salud Muy Muy Aterrizado También Se celebró El día Internacional De la mujer Se celebró El día Internacional Del niño Que tuvimos Más de Más de Dos Más de Dos mil Niños Para todas Las etapas La oficina De asuntos Policivos Permanentemente Ha venido Resolviendo Todos los Los casos Como corresponde También La comisaría De familia Hemos tenido Los apoyos En la parte Psicológica Y en la parte De trabajo Social Con Con el personal Idóneo Para estos Apoyos En asistencia Técnica Rural Nosotros Levantamos Las necesidades Más apremiantes Realizamos Un estudio Económico Y que era Lo que más Le convenía A la población Rural Y ya también Se tiene El proceso Está en este Momento En el SECOP El cual Pues esperamos Sea Un éxito Con esa Presentación Del proyecto Para apoyar A la parte Productiva Agropecuaria Hemos seguido Y permaneceremos Trabajando Articuladamente Con el SENA Con las instituciones Educativas Con el Cuerpo De Bomberos Voluntarios De Garagoa Con la Policía Nacional Hemos Seguido Y seguiremos Trabajando Y estamos Trabajando Articuladamente Con todas Estas Instituciones Del municipio Yo quiero Hacer un paréntesis Para 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 Resaltar Lo siguiente En estos Y lo que voy a nombrar Acá es porque Ya estoy seguro Que lo Que la gestión Que hemos hecho Mancomunadamente Con algunos concejales Y con Y con nuestros Parlamentarios Y nuestros amigos Se puede llegar Hemos Hoy por hoy Podemos decir Que tenemos gestionado El centro de integración Que ya se enviaron Nuevos papeles Para el convenio Más los 200 millones Del estadio Más los 500 millones De la que va a El Tejar Más 2 mil millones De pavimento urbano Que son externos O sea no son De nuestro municipio De nuestros Sino que son De gobernación De Boyacá A través de un diputado Que posteriormente Haremos la La resaltación Porque si hay algo Que hay que hacer Es resaltarle A cada persona A la que nos ayuda Mil millones Del BIM Que es una entidad Banca de inversión Inteligente Municipal Que es una filial Del gobierno nacional Los 600 millones De los De los bioparques Y los parques infantiles El tema Del colegio San Luis Que lo desempantanamos De la contrapartida Que estaba En el orden De los 1.200 millones Lo logramos subir A 2.500 Hoy hablaba Con la rectora Me dice Que hay un problemita Quizás si subo El jueves Pero también El viernes Que tengo que estar En Tuna Estaré atento A que no se nos vaya A caer la gestión De esos recursos Que sé que son Cosas técnicas Pero que se va a gestionar En alimentación escolar Ya hemos logado Con el convenio Que firmé El viernes pasado Jalonar Para restaurante Escolar Y bachillerato Y primaria Del orden De los 664 millones 319 mil Y la alcaldía Ha aportado 76 millones Para un total De 740 Eso cubre Más o menos Hasta el mes De septiembre Y así Otros proyectos Que vienen en camino Que ya Están dialogados Que aspiramos A que Como muestra De lo que debe Enterarse la comunidad Hay dos cosas Que quiero Que permanezcan En cartelero El plan de inversiones Del plan de desarrollo Que es el que Hacerlo en un documento Y esa es la tarea De Pachito Que nos haga Una impresión En un papel De mejor calidad Donde pueda estar Que pueda la comunidad Enterarse Que es lo que pactó El alcalde Y que es lo que Se va cumpliendo Y este plan Estas inversiones La gestión Que se entere Por eso queremos Que a través De nuestra página De las páginas Y toda nuestra Oficina de comunicaciones Que la vamos a fortalecer Que la comunidad Se entere Que anda haciendo El alcalde Y que se puede hacer Adicional a los poquitos A los poquitos recursos Que tenemos en el municipio Entonces Son alrededor De 30 proyectos Que venimos Formulando En vías Urbanas Nada más Son alrededor De 10 Que no los podemos Formular en un solo proyecto Porque van para diferentes Entidades Pero que nuestro objetivo Es hacer la mejor inversión De los recursos Nuestro objetivo Es Es de verdad Es de verdad Que la comunidad Que satisfecha De la gestión Al cabo De los 4 años Tenemos Diferentes proyectos Por ejemplo Está priorizado 930 millones Para el número 1 El acueducto número 1 Pero venimos tratando De Vamos a trabajar De la mano De la comunidad Conjuntamente Por mandatos Para que Ojalá Mi meta es que Al cuatrenio Tengamos totalmente Terminado el número 1 Y por qué no decirlo Terminado el número 2 El acueducto número 2 Que cubriríamos Casi 17 veredas Del municipio Quedan las tareas Para el siguiente alcalde Que Que también Haga cosas Por el municipio En educación Tenemos El tema De Estamos luchándonos El adicional Para la escuela La cubierta Y Paquina Por el orden De los 70 millones De pesos Ya está En proceso De elaboración Quiero que entiendan También lo siguiente La comunidad Y ustedes Honorables concejales La mayoría De proyectos Se formulan Y eso le pasa No solo al alcalde anterior Sino a todos En parte Muchos proyectos De los que están andando No es que nosotros Queremos Torpedearlos Les voy a dar un ejemplo Hace más de dos meses O dos meses y medio Nos aprobaron El adicional Del estadio Y es la hora Que no hemos firmado El otro Sí Entonces Es cosas de paciencia Sí De paciencia Hay Por ejemplo El trapiche El trapiche Eso que es un proyecto Para la comunidad Por una cuestión técnica Tocó Tocó Y no fue que Que el ingeniero Sanabia Que era el alcalde Y le hizo cambiar No Cosas técnicas Que es Sismoresistencia Obligaron a cambiar Las columnas Del trapiche Entonces hasta no hacer El procedimiento Del rediseño El caso De la plaza de mercado La plaza de mercado Nosotros Por eso en el plan De desarrollo Dejamos la tercera etapa El señor alcalde anterior Hizo la primera Y la segunda Nos corresponde a nosotros Hacer la tercera Pero nosotros Le hicimos una pequeña Modificación Al diseño Ahí continúa Estando los camerinos Continúa estando Los baños Continúa estando La plataforma Lo que nosotros Le modificamos Es que quedara A un solo nivel Que no quedaran escaleras ¿Qué nos garantiza con eso? Pues que nos da Mayor capacidad La plaza Por ejemplo Como el domingo De fiestas De Alzate Que estuvieron Seis mil Que asistieron Más o menos Seis mil personas O en este diciembre Que ya tenemos Planteado lo de Jorge Seleó Pues va a haber Mayor capacidad De la plaza Cómodamente En un solo nivel La plaza Eso no es más Nosotros no La inversión Se va a hacer Todas las inversiones Que van andando Se van a hacer Todas las Los recursos Que más Por ejemplo Que más No quisiera uno Que devolver plata No vamos a devolver Porque tras de que se sufre Va a gestionarla Y volver a devolver No Toda la plata Que están dando En los contratos Que vienen andando Se va a ejecutar Que la ley 80 Nos permiten hacer Comités de obra La ley 80 Nos permite Lo que les daba el ejemplo Nosotros hace ocho días Nos reunimos con Con los contratistas De Puente Camacho Garagua Y quieren Suspender el contrato Porque no les ha girado 20 mil millones La gobernación Entonces todo contrato Presenta problemas Por el camino Y eso es normal En la ejecución Pero que hay que revisarlos Y hay que supervisarlos Pues toca hacerlo Porque para eso Nos tiene El pueblo Acá en este cargo Por cuatro años Y es que lo que Tratemos de hacer Lo hagamos de la mejor manera Entonces nuestra gestión A hoy Va del orden De los 4 mil 500 a 5 mil Y me atrevo a decir A los 6 mil millones A los 5 meses Fuera de los recursos Del municipio Que ya podemos decir Como lo dije Lo dije al principio Cuando hablé Del coliseo Del planchón Yo sé que el diputado Jonathan Sánchez No me va a quedar mal Con la cubierta Porque eso Me lo prometió Desde enero Pero le hice un cambio Le hice un cambio De esa plática Porque hay una necesidad Mayor en pavimentos Y lo tengo que decir Aquí abiertamente El doctor Unperroa Quiere ayudar Con el planchón Él ya había hecho El proyecto De la administración Pasada Desafortunadamente En el centro De integración No nos 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 Que pedí el ministerio Y trasladamos Ese centro De integración Para donde está La fiquera Allá vamos A plantear Otro Y ya estamos A punto De viabilizarlo Así como El de Santa Bárbara Para que se haga Un centro De integración Para reuniones Y para deporte En el sector De la fiquera Que vamos a descentralizar Entonces toda la gente Que hace deporte Lo vamos a hacer Hay otros proyectos Que es de gestión Y que sabemos Que no va a llegar La plata al municipio Pero es la que me vengo Luchando Que es la pavimentación De la vía De Quigua Hasta la bomba De gasolina De Juan Juan de Guizamón Toda vez que pactamos Un eje vial Entonces esas son Las labores Que hemos venido haciendo Reuniéndonos Con diferentes personas De senadores Representantes A la Cámara Ustedes se han dado La cuenta Que cuando uno ya llega A gobernar Un municipio Pues tiene que hacer Gestión con todo El que le quiera Traer plata Al municipio De Garagua Hay que recibir Esa gestión Pues obviamente Unas personas cumplen Las otras no Porque hay problemas Por el camino Muchos Senadores Y muchos representantes Y porque es mi afán De molestar Al ingeniero De planeación De molestarlo Todos los días Porque tenemos Que tener Siquiera Radicados 40 proyectos O sea Nosotros no podemos Hacer proyectos En el aire Si viene un senador Y dice Quiero ayudar Con la cancha Tal Al municipio Pero si al cabo De los 3 años El alcalde de turno No le formuló El proyecto Pues no lo puede ayudar Y a veces No es ni culpa Del senador Ni el representante De la cámara Si no es culpa De la misma administración Que no Que no hizo el proyecto Y dejó que eso Y cuando viene Y cuando le vuelven A preguntar al senador Dicen Entonces ahí es cuando dice El senador No cumplió El representante De la cámara No cumplió El gobernador No cumplió Entonces la idea Mía es tener Unos 40 proyectos Radicados Que ya vienen Andando Pero que ahí Ahorita El gobierno Nacional Ha facilitado Lo que llaman Los proyectos Tipo Que son los proyectos Tipo Caso como Planeación Nacional Está Pachitoca Cuantos Cuantos radicamos De proyectos Tipos A planeación Nacional 14 Si está Con DNP Más o menos 8 Que está Pavimentación Urbana Está el Figurífico Regional Está Cubiertas Está Hasta la Ambulancia Está Cuerpo Bomberos Etcétera Con la Gobernación También Tenemos Cuerpo Bomberos Para fortalecerlo Y de esos 10 No quiere decir 8 10 O 14 Que Que Erradiquemos No quiere decir Que nos salgan Todos Pero si no Tenemos Radicados Pues no vamos A conseguir Entonces El gobierno Nacional Lo que quería Explicarles A ustedes Y a la comunidad Es que ha Facilitado Las cosas Que son Los proyectos Tipos Son proyectos Que ya diseña El gobierno Nacional Como el caso De los centros De integraciones Y el palacio Municipal Aprueban El proyecto Y mandan La plata Para que uno Con un porcentaje De esa plata Diseñe El proyecto Por ejemplo Si nos aprueban El palacio Municipal De esos 3.500 Millones Hay 200 Millones Para pagarle A los arquitectos Y a los ingenieros Que diseñen El palacio Municipal El centro De integración Que nos aprobaron En el Santa Bárbara De ahí son Alrededor De 35 Millones Para diseñar El coliseo Y el centro De integración Entonces Así como hay proyectos Que todavía Entidades Como el DPS Ministerio Medio Ambiente La misma Gobernación Exigen Que uno diseñe Hay proyectos Que ya vienen Que dan la plata También Para que uno diseñe Y a esos También hay que apuntarles Porque la mayor carencia De las administraciones Municipales Y de los municipios De todo el país No es Garagual Sino de todo el país Son dos cosas Para gestionar La primera Que no tenemos Terrenos Donde gestionar Porque yo puedo Hacer castillos En el aire Que voy a hacer Cantidad de proyectos Pero si no tengo Terrenos Donde hacerlos Pues obviamente No puedo hacer proyectos Y la segunda Que no tenemos plata Para consultorías En el tema de proyectos Entonces hay veces Por eso nos toca Acudir al ingeniero Que nos lo regale Acudir al equipo Cualquier proyecto Por mínimo que sea No se cae De 50 millones de pesos Pero hay veces Toca acudir Los alcaldes del país Nos toca acudir A que nos lo regalen A que nos lo hagan A que A tratar de mendigar Y aprovechar El mínimo de recursos Para gestionar Para la comunidad Hay otros proyectos En diferentes entidades También tenemos Pavimentación urbana Tenemos el centro Agroindustrial Proyectado Las pavimentaciones El frigorífico Matarole local La vivienda rural El mejoramiento Vivienda rural Por ejemplo Ya a través del doctor Jairo Castiglanco También ya me garantizó 100 mejoramientos De vivienda rural Entonces en la medida De eso vamos subiendo Vamos subiendo La gestión De los diferentes Parlamentarios Del gobierno nacional Y de la misma Gobernación En gobernación Tenemos unas excelentes Relaciones Con el gobernador Y con los secretarios De despacho Que nos van a permitir Permitir Hacer una buena gestión Al cabo de los cuatro años Trabajando en la gestión De proyectos También decirles que Cuando uno asume Una responsabilidad Debe asumirla Con gallardía Y con el respeto A la comunidad Y eso es lo que yo He tratado Y voy a hacer Durante los cuatro años Sin bajar la guardia Para que a pesar De que uno Tiene dificultades Porque La comunidad Tiene la razón Hay veces O no La persona Por ejemplo En el caso De vivienda La persona Sabe que la atiende El de vivienda Y a pesar De que lo ha atendido Quiere que la atiende El alcalde Entonces hay que tener Paciencia Y atender a la comunidad Que ese es un éxito De la política Y del servicio A la comunidad Entonces A nivel general Ya hemos hecho La plataforma De gestión De lo que podemos De lo que vemos Y podemos Gestionar En estos cuatro años También vamos a tratar De sacarle provecho Ahí en la comisión Rectora Para bien Del municipio En algún proyectico Que podamos Jalonar A nivel de regalías Para el municipio Entonces la comisión Rectora Se toman decisiones Respecto a las regalías Del petróleo A las regalías De la minería Entonces ahí Vamos a aprovechar Que estoy representando A nivel nacional Fui elegido En Cartagena En el seminario De alcaldes Como delegado De los alcaldes No productores De petróleo El productor De petróleo Está Castilla Meta Y de los delegados De no productores De petróleo Estoy Yo Garagua Como municipio No productor De petróleo Entonces vamos a aprovechar En ese tema Hay muchas gestiones Que se pueden hacer Que se pueden hacer A través de Corpochibor Vamos a ver Que nos puede colaborar El ingeniero Fabio A nivel de De la parte ambiental Del mejoramiento De las quebradas En la reunión De antier Para tranquilidad De las personas De la quebrada En los manzanos Y continuar Para tratar De hacer lo mismo Que con el tejar Enderezar El cauce De la quebrada Para mitigar Problemas ambientales Y problemas De deslizamientos En las riberas De la quebrada De los manzanos Entonces Y eso nos va a permitir Posteriormente Pavimentar las vías Arreglar nuestra Malla vial Del municipio Hay otros proyectos Ya de la parte social Que hemos dialogado Con bienestar familiar El tema de la niñez Tenemos el tema De Mesoamérica Sin hambre Con la FAO Donde vamos a proyectar Hacer nuestra Placita campesina Venimos en concertación De que bomberos Voluntarios Se trasladen Para el predio De allá Donde se trasladó Es un predio Que estamos Legalizando la propiedad Bien sea para que Quede a nombre De bomberos O a nombre Del municipio Y la sede de bomberos La dejaríamos Para el archivo Y la sede Del archivo Y el local Siguiente Venimos concertando Con los señores Que tienen Ese local Para que nos dejen Y ahí Hacer nuestra Placita campesina Para que los campesinos Que siempre Hayan sido De pronto Me disculpan El término Políticamente Bobados Cada cuatro años Que ahora si Se les iba a hacer Una cubierta Para que no se asolearan Pero que Quedó planteado En el plan de desarrollo Gracias a ustedes Honorables concejales Y quedó planteado En 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 los diferentes proyectos Que es hacer Nuestra placita campesina Para mejorar La nutrición Tanto Que Lo que proyecta La FAO Es que Las mismas comunidades Del municipio Donde se hace El estudio Que Garagüe Es privilegiado Porque Porque la FAO Lo escogió Como municipio Piloto A Boyacá De Boyacá Únicamente Está Garagüe Como piloto Pues estamos Trabajando En la mano De la gobernación De Boyacá La FAO Y el municipio Para tratar De mejorar La nutrición En los niños De Garagüe ¿Qué es mejorar La nutrición? Que ojalá Se le den Productos sanos Como por decir algo El huevo campesino En lugar De huevo incubadora Un cordial saludo Ya he tenido La posibilidad De conocerlo Lo acompañé En el día De su posesión Y lo felicité En estos días Podamos firmar El PIC Y con esos dineros Se pueda contratar Unos médicos Para hacer El tema De promoción Y prevención En las horas De la tarde Y en la mañana Pedirles el favor Que nos apoyen En el tema De consulta externa Eso ya sería Otro factor Que nos podría ayudar Igual en las dos sedes Llevo Esta es la segunda Visita Al hospital Me decían Que generalmente Se administraba Solo desde Guateque Desde que vine acá Y me presenté Con todo el personal Fui muy claro Y les dije Que las cosas Iban a ser equitativas Ecuánimes Entonces Estaremos dos días A la semana aquí Y dos días En Guateque Así sea por medio días Pero siempre me van a encontrar Les reitero El hospital Está de puertas abiertas Para todo el mundo Con la mejor intención De trabajar Por el hospital Por la comunidad Mejorar los procesos Que no están bien Y creo que Un mejoramiento continuo Que necesita El hospital Socialización Le digo yo Actualización Capacitarnos Que todos los funcionarios Estemos en la misma tónica Yo estoy trabajando El tema de De la humanización Del servicio De que es muy importante Llegar Ser amable Saludar Con cortesía Puede ser que Yo entiendo Al personal Es muy difícil Salir uno de su casa Cuando le están Adeudando Siete millones Perdón Siete meses De salario Del año pasado Y tal vez Uno de este Y llegar uno Con amabilidad Es muy difícil Pero he tratado De reunirme Por áreas Con ellos Esto es una reunión Bastante extensa Y yo les estoy pidiendo Que empecemos A humanizar el servicio Y a direccionar Las cosas como son Hoy estuve un rato Y el servicio De consulta Urgencias Estaba colapsado Porque no estamos Facturando lo que es Entonces llegamos A facturar algo Y no me atienden Y me voy por urgencias También es importante Enseñarle O tal vez comunicarle A la comunidad Que nos toca Tener un poquito De cultura Un poquito De educación En ese tema Porque todo no es Una urgencia Y todo es un proceso Hay muchas falencias Tienen muchas Dificultades Del hospital Pero como les dije Desde el comienzo En cabeza Del ingeniero Carlos Andrés Amaya Nuestro gobernador El tema es Levantar el hospital Levantar la imagen Del hospital Que está Bastante deteriorada En las EPS Cuando se va a erradicar Cuentas Uno llega y dice Ah es del Valle de Tensa Venga ya le los Ni revisa Y efectivamente Las cosas De una u otra manera Van mal Entonces Salen teniendo razón Las EPS Pero Vinimos a A poner nuestro Granito de arena Con la mejor intención No nos la sabemos Todas Y para Para levantar esto Se necesita dinero La idea de llegar acá Es Empezar a hacer las cosas De la mejor manera Trabajando Mancomunadamente Para El hospital Valle de Tensa Segundo nivel No vengo a El espejo retrovisor Que atrás Yo no vengo a hablar De las administraciones Anteriores De que hicieron mal O que hicieron bien Eso no me corresponde A mi Sin embargo Es un poco difícil No tocar ese tema Cuando uno llega Y encuentra cosas Realmente Que uno no se explica Como Contratan Una empresa Para que Establezca Una hoja De Perdón Una historia clínica Digital Y le van a pagar Cien millones de pesos Por eso Entonces Cien millones de pesos Es mucho En la manera Como hacen La contratación Como quedaron Muchas cosas Como se dice Julgarmente Sin embargo Vamos a seguir Haciendo Nuestro mayor esfuerzo Es importante Que la comunidad Sepa Que hacía dos meses No tenía Médico internista Y ya Desde el viernes 3 de junio Ya llega El médico internista A las dos sedes Entonces Es un logro Muy grande También es importante Informar Que se estaba Contratando Un médico internista Por 35 millones De pesos El mes Y en una negociación Que se hizo Se logró negociar En 24 O sea Que estamos viendo Que va a ser Otra persona Que tal vez Tenga más disponibilidad De trabajar Más tiempo Y no va a descansar Como el internista Anterior Que lo hacía Dos fines de semana Al mes Este va a descansar Solo uno O sea Que nos va a ver Más pacientes Y nos estamos ahorrando En este solo contrato Casi que 11 millones De pesos Entonces Esto ya es muy positivo Para toda la comunidad Todos los contratos De los especialistas Están hasta Julio 31 Lo que No me permite Que yo mueva nada O sea Esos contratos Van a estar así Y esos especialistas Van a estar así Yo espero Que si Dios me tiene con vida Y todavía estoy en el encargo A esos días Podamos lograr Las negociaciones De mejor manera Para que Esos recursos Que no se pueda ahorrar Sirvan para otras cosas Yo no sé Cuáles son sus expectativas Pero veo que Que con usted Hay un ambiente De trabajo Yo me pongo las órdenes Para trabajar Por el bien de la salud Quisiera que más adelante Usted cuando ya se organice En unos ocho días Lo que manifestamos Antes de la sesión Pudiéramos otra vez Hacer un diálogo Ya informal Con los concejales De pronto Un grupo del hospital Miremos Yo tengo unas propuestas Para el hospital Ya he hecho Unos contactos A nivel De pronto Nacional E internacional Con firmas Que quieren ayudar Al hospital Y que tienen Las propuestas Me gustaría Que no son De ningún tipo De interés Más que sacar El hospital Adelante ¿No? ¿No? ¿ Usted no?